Buenos días, amigos. Buenos días, amigos del Semanario en la Prensa. Un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes a través de esta transmisión en vivo vía Facebook. Bueno, nos convoca hoy la capital del país. Estamos en Montevideo, estamos en el Auditorio del Sondre, Sala Nelly Goltiño, para vivir en minutos nada más lo que va a ser esta presentación del Día del Patrimonio, que como hemos venido informando y ya hemos publicado también la programación completa para todo el país, se va a celebrar en nuestro país los días 1 y 2 de octubre, a pocos días nada más de celebrar el Día del Patrimonio. Y bueno, aquí en minutos nada más va a comenzar la conferencia de prensa para presentar esta celebración que este año rinde homenaje a China Zorrilla, bajo la consigna Cultura de Dos Zorrillas. Bueno. Vicepresidenta, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, ahí veíamos a Beatriz Arjimón, vicepresidenta de la República, llegando para participar también de... Bueno, aquí el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, allí el presidente de la Comisión de Patrimonio, William Ray. Estaba por ahí también Adela Dubra, presidenta del Sodre. Va quedando todo pronto para comenzar la conferencia de prensa, presentación de lo que será la celebración del Día del Patrimonio. El fin de semana del 1, sábado 1, domingo 2 de octubre, con actividades a lo largo y ancho del país. Y por supuesto, Maldonado también con una... gama de actividades, una propuesta muy interesante para celebrar esta jornada. Maldonado, todo el departamento y por supuesto, nuestra zona oeste de Maldonado también estará ofreciendo distintas actividades. Piliápolis, Panteazúcar, Solís Grande. Muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida al lanzamiento del Día del Patrimonio 2022 y a la presentación del sello postal que lo conmemora. Vamos a comenzar agradeciendo y felicitando al Cuarteto de las Gestas Juvenil del Sodre. Fuerte aplauso para ellos. Bueno, acaba de comenzar la conferencia de prensa. Aquí vemos en la mesa de los pañalistas también a Cristina Morán. Los despedimos. Muchas gracias. En esta edición, número 28, bajo la consigna Cultura de Dos Orillas, recordamos la figura de Concepción, China Zorrilla, en el centenario de su nacimiento. Los días 1 y 2 de octubre será la gran fiesta de los uruguayos que pone valor a lo tangible e intangible que nos define como nación. El mediodía de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la vicepresidenta de la República, en ejercicio de la presidencia, Beatriz Argimón, a quien agradecemos su participación. Nos acompaña en el escenario el señor Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, el director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, y la artista, Cristina Morán. Saludamos y agradecemos la presencia de la subsecretaria de Educación y Cultura y presidenta de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Ana Ribeiro, del director general de Secretaría, Pablo Lardoni, de los integrantes de la Comisión del Patrimonio, del Correo Uruguayo, autoridades ministeriales y departamentales que nos acompañan. A las instituciones que año a año se suman a esta celebración y a los medios de comunicación por sumarse un año más. Vamos a comenzar conociendo algunos detalles de esta celebración del Día del Patrimonio 2022, para eso invitamos a hacer uso de la palabra al director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, William Ray. Gracias. Estimados amigos, casi como en un ritual que se celebra año a año, estamos hoy aquí para anunciar el Día del Patrimonio, que tendrá lugar en fechas sábado, 1 de octubre y domingo, 2 del mismo mes. Y para celebrar también la figura de la homenajeada, en este caso Concepción Chila Zorrilla, y una consigna que siempre acompaña al Día del Patrimonio, que es Cultura de dos orillas. Siempre es grato, creo, y necesario recordar que el Día del Patrimonio, más que un día, es un proceso. Es un proceso que se inicia cuando termina cada día y empieza la tarea y el trabajo para otro día, con la importante, diría, participación de los funcionarios en un esfuerzo, en un trabajo permanente, y también de muchos actores de la vida cultural del país que están dispuestos a abrir las puertas de sus bienes, a producir eventos y actos culturales, a sumarse a festejar la figura del homenajeado o de la homenajeada, y, por supuesto, también permitirle a la población del país a disfrutar de ese excepcional día de la cultura del Uruguay. Pero el perfeccionamiento y la innovación deben también acompañar ese esfuerzo. Y siempre hay una capacidad creativa que está dispuesta, que está al servicio de esa organización, al servicio fundamental de lo que es cada una de esas tareas, de lo que es la organización misma, y, por supuesto, también lo que hace a presentar el Día del Patrimonio, cada Día del Patrimonio, como un hecho nuevo y diferente. En este Día del Patrimonio, yo creo que hay un elemento que es nuevo y que creo que va a quedar de ahora en más, y es que la noche del viernes, la noche del viernes previo, es también una noche de festejo, de incorporación, de ampliación del Día del Patrimonio. Y en este día, justamente, es que hemos propuesto un interesante conversatorio con actores muy vinculados a China Sorrilla y que, por su amistad, por su conocimiento, nos van a brindar un interesante espacio de reflexión, de comentarios, de la vida de China, y que tendrá lugar en el Auditorio del Sol de la Sala Fabini, a las seis de la tarde, donde la entrada será gratuita, las entradas estarán ya a disposición a partir del mediodía en Ticantel, y participarán allí personajes inolvidables, personas de muy grata relación con China, como fueron, como son, Carlos Perciabal, Luis Grandoni, Soledad Silveira, Mario Morgan, con quienes nos veremos en esa noche y podremos disfrutar de los aportes y los recuerdos de ellos. Esto es, creo, en alguna medida, un fenómeno nuevo, el de incorporar ese viernes a la noche como parte del Día del Patrimonio. También nos importa destacar que, en un convenio que habíamos firmado allá por el año 20, con el Instituto Nacional de Estadística, para conocer mejor el Día del Patrimonio y tener datos más precisos, pero que no nos permitió la pandemia desarrollarlo y poder, efectivamente, realizarlo, por lo menos con datos más objetivos, dado que fueron días muy especiales los Días del Patrimonio del año 20-21. Bueno, este año sí tendremos un conjunto de actores en el escenario del Día del Patrimonio que estarán relevando información para tener datos más precisos de este Día del Patrimonio. Me parece que esto es interesante porque va en el camino de objetivar, de poder desarrollar políticas certeras de aquí en más a partir de esos datos que surgirán. También, en este Día del Patrimonio, a partir de un acuerdo, en alguna medida tácito que se ha dado entre el INCAU, la Bajada Argentina, la Intendencia de Montevideo, la Comisión de Patrimonio, será posible asistir a más de 100 lugares donde se proyectará la obra cinematográfica de Chilas Zorrilla, también de entrada gratuita en distintos teatros, cines, clubes, que permitirán difundir esa parte fundamental de su producción. Finalmente, no quiero terminar esta locución sin agradecer a la familia Zorrilla que jugó un papel muy importante, yo siempre hablo de ecosistemas del Día del Patrimonio, bueno, la familia Zorrilla jugó un papel muy importante en este ecosistema y nos dio un apoyo enorme en lo que hace a información, en lo que hace a brindar documentos y bueno, su participación debe ser recordada. Nada más, muchas gracias. Agradecemos las palabras del Director General de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Saludamos y agradecemos a los equipos técnicos y de sala del Auditorio Nelly Goitinho y a su Director Artístico, Fernando Couto, que nos reciben aquí. Nos acompaña también el Consejo Directivo del Sodre en sala, muchas gracias por acompañarnos. Este es el año del centenario de China Zorrilla, pero también lo es de Antonio Tacola Reta, su gran amigo, director de teatro, dramaturgo y actor. Y también del escritor, periodista, intelectual Carlos Maggi y de la poeta y docente Gladys Castelvecchi. El mundo de la cultura celebra estos centenarios y otros, de una orilla y de la otra, porque la cultura es celebrada a dos orillas. Como representante de este mundo cultural tan fértil, tan dinámico, tan sensible y necesario, tenemos el inmenso honor de darle la palabra a la actriz, periodista y locutora Cristina Morán. Muchas gracias, buenos días. Qué gusto estar con ustedes y qué placer poder compartir este tiempo dedicado a la cultura y al patrimonio nuestro. Qué alegría que me produce. Es un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy gratificante saber que este año, el día o los días del patrimonio, están dedicados a una mujer, a una actriz, a una amiga, a una fuera de serie, como fue China Zorrilla. Casi somos contemporáneas con China. Bueno, yo todavía no llegué a todo eso, pero estoy cerca. Así que me siento muy feliz de estar acá y recordar a China y esto de la cultura y de las dos orillas. Y usted, presidente, acaba de nombrar a gente como Carlitos Perciavale, que fue, no solo fue el nombre de la cultura de las dos orillas, sino que fue el gran amigo de China. Más, ella lo llevó a Buenos Aires cuando todavía era muy joven y muy lindo. Era precioso, con unos pelos enrulados y que nos hacía reír mucho, ya en sus comienzos siendo muy, pero muy joven. La gente sigue y sigue luchando. Hay que seguir, hay que ser perseverantes y encarar la vida. Vamos a pasar, ¿cuánto hace que, cuántos años recuerdo, no lo recuerdo, que tiene, cuánto? ¿28? Sí. ¿28? ¿Ya? Yo quería hablar de eso, pero bueno, me asusta un poco pensar que ya hace 28 años que iba con mi hija y con mis nietos pequeños a disfrutar de aquellos primeros días del patrimonio, andar en ferrocarril, subirnos a un ómnibus de Onda, de perdón, de Kutza, salgado, de nada, gracias. Entonces, no hay problema, subirnos a un ómnibus de mi juventud, el que yo tomaba en mi juventud, poder viajar ese día del patrimonio y decirle a mis nietos, acá, en un ómnibus como este, viajaba la abuela cuando iba a trabajar a Radio Carre. Qué lindo, ¿no? Por eso es tan hermoso el día del patrimonio, porque además se recuperan una cantidad de cosas. Usted puede entrar a lugares que nunca pensó. Un día mi hija entró a la Embajada de Brasil, por ejemplo, ahí en Boulevard Artigas. Quedó fascinada lo que es eso, fascinada. Es decir, tenemos la oportunidad fantástica de 100 lugares vamos a tener para visitar. 500. ¿Cuántos? 500. Ah, 500. Bueno, tener que agregar un día más, ¿eh? La verdad que es muy lindo esto, es muy importante, muy gratificante el día del patrimonio, porque conocemos cosas, lugares, casas, sitios que nunca nos imaginamos conocer. Que nos estaba vedada la entrada, porque es privado o por lo que fuere. Pero el patrimonio, la celebración del día del patrimonio, nos da esta oportunidad. Así que los esperamos a todos. Me encantó, me gustó mucho lo que usted dijo, el conversatorio que van a hacer sobre el cine a sorrilla. Fantástico, los nombres, y muchos nombres de gente que ya no está, pero que están en nuestros recuerdos. Muchísimas gracias por haberme invitado para participar de este día, de esta preparación para el Día del Patrimonio y para la evocación de la querida Chino Socrilla de San Martín. Muchas gracias. Gracias a mí. Muchas gracias, Cristina Morano. Como ya es tradicional, el Correo Uruguayo emite un sello conmemorativo de la edición del Día del Patrimonio, por lo que vamos a convocar a su presidente, Rafael Navarrine, a hacer uso de la palabra. Saludamos también al vicepresidente del Correo Uruguayo, Julio Silveira, y al director Jorge Pozzi. Quieren nos acompañar. Buenos días a todos. Soy la vicepresidenta del Presidio de Presidencia, señor ministro, señor secretaria, autoridades nacionales de los locales. Es un honor para el Correo Uruguayo poder participar una vez más en el lanzamiento de este evento nacional que es tan importante a esta altura para todos los uruguayos. Y en ese sentido queremos agradecer a la Comisión del Patrimonio, a quien nos honra por el lanzamiento de este sello postal en su lanzamiento. Hablar de la señora China Sorrillas, hablar de una embajadora de la cultura, como bien lo ha dicho la señora Cristina Morano, y también seguramente lo hará mención el señor ministro. Pero me quiero referir básicamente al Correo Uruguayo. El Correo Uruguayo, en esa función que tenemos vinculada al aspecto sociocultural, se destaca fundamentalmente en la emisión de sellos que alimentan de alguna manera a la filateria, ese hobby, esa ficción tan linda, tan silenciosa. Pero no es lo único que hace el Correo Uruguayo en ese contexto sociocultural. Seguramente es lo más conocido. También tenemos otras actividades socioculturales, como por ejemplo es lo vinculado con la pesquisa neonatal, con el reparto de medicamentos a los más carenciados, con los centros de cercanía. En fin, muchas actividades realiza el Correo, de las cuales la filateria sin duda es la más conocida. Y es la más conocida porque tiene un rol social y muy vinculado también con el patrimonio. Porque entre otras cosas permite que hechos importantes vinculados con la cultura, con el arte, perduren en el tiempo. Esa es una de las funciones principales de la filateria y quienes la practican se encargan de llevar adelante y de mantener en el tiempo parte del acervo cultural de los pueblos. Por lo tanto, entendemos que este sello para el homenaje a la señora Concepción Zondilla es un justo y merecido reconocimiento del Estado de Guacho, que a través del Correo se materializa y que hoy lanzamos en homenaje a ella y al patrimonio de nuestro pueblo. Por lo tanto, queremos agradecer a todos y expresar una vez más la alegría que nos brinda poder participar de este evento en apoyo a la cultura nacional. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del Presidente de Correo y ahora sí ha llegado el momento de conocer el sello diseñado para la Nación por lo que vamos a invitar a la Vicepresidenta de la República en ejercicio de la presidencia, Beatriz Arquimón, a asistir al escenario para la introducción. Bueno, viene la Vicepresidenta de la República, Beatriz Arquimón, en ejercicio de la presidencia para descubrir el sello postal conmemorativo del Día del Patrimonio. Bueno, ahí suben las autoridades. Gracias. A ver, si la van a pasar. Un abrazo. Un abrazo. Aplausos. 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 ...del sello que se homenajea Concepción China Zorrilla, que procede ahora a matasear el sobreprimático de la emisión. Invitamos... Bueno, ahora Mata Sello a cargo de la... ...presidenta de la República en ejercicio, Beatriz Altimón. ...la puesta en circulación del sello Concepción China Zorrilla. Gracias. Bueno, sello y mata sello del Día del Patrimonio, emitido por el Correo Uruguayo. En este momento queda en vigencia. Vamos a cerrar la rueda escuchando al señor ministro de Educación y Cultura, Pablo García. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias a la administración de Cristina por haber aceptado ser parte de esta fiesta. Muchas gracias a las autoridades de Sodre que pusieron esta sala tan hermosa a disposición de esta actividad. Muchas gracias a las autoridades del Correo Nacional, siempre receptivas, siempre dispuestas a hacer esta ceremonia, que eran los hechos con el gobierno latino. Lo hemos hecho muchas veces, y seguramente lo vamos a hacer muchas veces más. Nunca nos encontramos con una negativa, aun cuando algunas veces nos acordamos de ir un poco tarde, de los plazos ya un poco exiguos, siempre estuvieron así las autoridades del Correo Uruguayo. El director del Correo Uruguayo hablaba en su intervención de una suerte de liturgia ciudadana, y el día del Correo Uruguayo es eso. Efectivamente existe desde el año 1995, es decir, del siglo pasado, y se ha cumplido regularmente, aun en tiempos de pandemia. Creo que con mucho orgullo vamos a poder decir siempre que nos tocó tener que enfrentar una pandemia, nos tocó tener que enfrentar una pandemia a muy poquitos días de haber llegado al gobierno, y ni siquiera eso frenó esta tradición que se aproxima a cumplir 30 años. Es una larga tradición, pero sobre todo, es una larga tradición que en primer lugar muestra lo mejor de la política uruguaya. Han pasado gobiernos de todos los colores a lo largo de estos casi 30 años, y el Día del Patrimonio nunca se interrumpió, siempre se continuó. Cada nueva administración lo incorporó como propio, y eso habla de esa capacidad tan linda de la democracia uruguaya, de ser capaces de construir continuidades, de construir acumulaciones por encima de la votación de partidos en el ejercicio del pueblo, que es el componente fundamental y natural de la democracia, el componente que nadie debería ver como un problema, sino como un fenómeno justamente que expresa la libertad de los ciudadanos. Pero bueno, cuando uno mira a veces en otros lados, ve que eso debería tomarse como natural, y muchas veces se convierte en motivo de tensiones o de crisis, y uno ve que en otros lugares a veces hay una tendencia casi a refundarlo todo cada vez que solo gobiernos, y por suerte en los uruguayos estamos muy lejos de eso. Y construimos, y acumulamos, y construimos sobre lo construido, y creo que eso es un componente esencial de nuestra convivencia, y un mérito compartido, un mérito del que podemos sentirnos orgullosos todos, con independencia de cuáles sean nuestras preferencias políticas. Pero esta continuidad del Día del Patrimonio no es un mérito de los gobiernos, no es un mérito del sistema político. Lo que asegura esta continuidad es que el Día del Patrimonio se ha convertido en una fiesta popular. Los uruguayos en todo el país se apropiaron de esta festividad, la hicieron suya, no solo en el sentido de, como recordaba Cristina, ir a visitar lugares que se abren excepcionalmente, sino también en el sentido de proponer actividades. Ustedes tienen por ahí la guía, para este año, cargadísima de actividades. Bueno, una proporción muy pequeña de esas actividades, son iniciativa estatal. Solo hay algunas que son impulsadas por el Gobierno Nacional o por los gobiernos departamentales. Hay una enorme cantidad de actividades que son organizadas por asociaciones civiles, por grupos, por todo tipo de instituciones que se pliegan, que proponen, que enriquecen el menú de opciones que tenemos en esos días. La vitalidad y el significado del Día del Patrimonio están directamente asociados a este hecho de haberse convertido en una fiesta popular. Y qué lindo y qué bien habla de los uruguayos que una actividad esencialmente centrada en lo cultural se haya convertido en una fiesta popular. Eso lo pasa a todas partes. El Día del Patrimonio tiene su historia y se ha ido modificando con el paso del tiempo. Fíjense qué curiosidad, seguimos hablando del Día del Patrimonio como fue inicialmente, pero hace años no son dos días. Y ahora, como señalaba Willy, este año estamos dando un pasito más. En lugar de empezar el sábado de mañana, como se venía haciendo, empezamos el viernes de noche. O sea que ya son dos días y una noche. Y quién sabe estaremos dentro de diez o quince años. Pero además es una actividad que derrama sobre todo el año. Y eso está pasando ahora. Ya ha habido conferencias sobre China, exposiciones sobre China, libros editados sobre China. Y va a seguir habiéndolos una vez que haya pasado el próximo fin de semana. Es decir, el Día del Patrimonio tiñe toda la agenda cultural del país, mucho más allá del fin de semana específico en el que queda establecido. Y eso también es una cosa que me gusta. En este caso, una de las cosas que tenemos que hacer cada año, las autoridades del patrimonio, las autoridades del ministerio, es elegir un tema para la realidad del patrimonio. Y les aseguro que no es fácil. Porque elegir siempre implica dejar afuera. Y muchos que quedan afuera tendrían enormes méritos para ser homenajeados en un Día del Patrimonio. La manera de sacarle dramatismo a esto es que estamos seguros de que el Día del Patrimonio va a durar muchas décadas más y vamos a poder reivindicar y homenajear a figuras que no hubieran ni decidido tenerlo así. Ahora, en el caso de China no hubo discusión. No hubo plan B. Se caía de su peso que en el año del Centro Vario de China había que dedicar al Día del Patrimonio. Y creo que eso se debe a una particularidad, una de las muchas que tuvo. Fíjense, la situación más normal es que la gente se vuelve leyenda cuando ya no está. China fue un caso muy decepcionable porque todos teníamos conciencia de que esa mujer era una leyenda cuando estaba entre nosotros. No hubo que esperar. Y por eso fue tan fácil darnos cuenta de que era la figura que teníamos que homenajear este año. Y además quisimos darle este enfoque rioplatense que es un aspecto de nuestra identidad al que no siempre le prestamos toda la atención que merece. es un aspecto de nuestra identidad que tiene una profundidad que no siempre vemos porque a veces nos dejamos llevar por las cuestiones de circunstancia, por los conflictos de corto plazo, por la diferencia que puede haber sobre la estrategia entre el otro. China sobre ella no se entiende como fenómeno cultural si no se percibe que es enormemente uruguaya, pero no se entiende si al mismo tiempo no se percibe que es enormemente rioplatense. Y eso nos pasa un poco a todos. Entendernos como uruguayos implica entendernos como rioplatenses. Implica entender las raíces culturales, históricas que tenemos que van más allá de los límites de lo que hoy es el territorio de la República. Y eso no va en desmedro de nuestra identidad como uruguayo ni en desmedro de nuestra integridad territorial. Eso le da sentido. Somos una sociedad y un país fruto de un complejo proceso histórico en el que se mezclan decisiones políticas, episodios militares con raíces culturales extremadamente profundas. Este año tuvimos otra oportunidad de percibirlo. Organizamos una exposición del pintor ilustrador argentino, Molina Campos. Quizá había sido en el pasado una de esas figuras que había pasado por encima de los límites políticos. Los almanaques de alparagatas ilustrados por Molina Campos estuvieron durante décadas en cada rincón del Uruguay y en cada rincón del Argentino. Fueron pintados en la Argentina. Pero todos los que imaginamos cargas tenemos el recuerdo de entrar a un café a una estación de servicios a un taller mecánico a una estación de ovnios y que estuvieran las ilustraciones de esos almanaques. Hicimos un acuerdo con el Museo Las Lilas de la Argentina para traer las 30 obras originales de él y el fenómeno volvió a repetirse. Originalmente las obras se van a estar 60 días en el Uruguay. 30 días expuestas en el Museo de Florida podremos romper algunas inalces históricas que tienen que ver con el centralismo montevideano y nos revelamos ante esa idea demasiado poco examinada de que todo tiene que empezar en Montevideo. Porque todo tiene que empezar en Montevideo. Y nosotros inauguramos la exposición de Molina Campos en el Museo de la Generalitat de Florida. Y el plan original era 30 días ahí y 30 días curiosamente en el Museo Zorrilla de Montevideo. Fue un éxito inmenso de público. Hablábamos con la gente del Gobierno Departamental de Florida en una ciudad que no se ha guardado de ver tanta gente pasando por el museo como en esta ocasión. Y todavía no se ha habido de Florida que ya el Gobierno Departamental de San José nos dijo nosotros también queremos y después el Gobierno Departamental de Tahuán en Bo dijo nosotros que también queremos y por suerte paramos ahí porque la gente del Museo de las Liglas en Argentina estaba empezando a preocuparse y a poner en duda si van a recuperar alguna vez esas 30 horas que nos habían mandado. No se entiende nuestra cultura, no se entiende nuestra historia si no la miramos desde una perspectiva que va más allá de nuestros límites territoriales e insisto y eso no es en desmedro de nuestros límites territoriales ni en desmedro de nuestra identidad. Es para tener una visión más profunda de nuestra identidad. Pero China encarna todo eso y fue muy lindo cuando empezamos a organizar esto fuimos a Buenos Aires a hablar con alguna gente con alguna de la gente que va a estar aquí el viernes y otra que finalmente no pudo venir porque la gente hace sus mandadas y a veces no podía. Y era imponente el amor y las ganas que tenía esa gente de venirse a esta noche de este video a participar en el homenaje de China. Si me recuerdo una noche que estábamos hablando con Ricardo Darín que finalmente por problemas de agenda no no pudo venir y se puso a hablar de China y en un momento me dice espera, espera, espera. Se levantó y se fue porque se había emocionado. Después se recompuso un poco volvió y se dio la chapa. Y esa clase de reacción nos pasó muchas veces con mucha gente. Eso también es parte de lo que estamos celebrando y lo que vamos a celebrar el fin de semana que viene. Están todos invitados. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor ministro. Estamos llegando al final de esta ceremonia. Vamos a invitar ahora a las autoridades a conformar el auditorio para compartir un audiovisual elaborado para la presentación. Una región, dos orillas, pueblos y culturas que transitan caminos propios, cada uno con su identidad, pero que desde lo más profundo sus historias confluyen desde el pasado, transitan el presente y se proyectan hacia el futuro. Uruguay y Argentina como hermanos han sido protagonistas de diferentes momentos donde el comercio, la política, el trabajo, el arte, el fútbol, la cultura y la ciencia nos han vinculado. Uno de los símbolos de Montevideo es el Palacio Salmo de 1928, tan criticado como elogiado. Tiene en Buenos Aires uno gemelo, el edificio Barolo inaugurado unos años antes. Ambos diseñados por el italiano Mario Palanti. El primer mundial de fútbol en 1930 tuvo la final que ganó Uruguay en el recién inaugurado Estadio Centenario. Allí, los celestes derrotaron a la selección argentina. El fútbol entre otros deportes siempre ha sido aparte de la rivalidad un puente constante de ir y venir de figuras que compiten y que se destacan. En literatura por ejemplo el escritor Horacio Quiroga partió de su salto natal hacia la selva de Misiones y el argentino Jorge Luis Borges siempre mencionó sus lazos familiares con los orientales oriundos de Fraiventos. Ni qué decir del tango con Carlos Gardel o Julio Sosa o los medios de comunicación desde Juan Carlos Mareco hasta Natalia Oreiro. Pedro Figari tuvo una intensa actividad como abogado y dirigente político en Uruguay pero ha trascendido su actividad como artista plástico que comenzó y desarrolló en Argentina con más de 60 años igual que el dramaturgo Florencio Sánchez que estrenó muchas de sus obras en el vecino país. Y justamente en este día del patrimonio 2022 el teatro y la cultura de dos orillas marcan el camino de la fiesta de todos los uruguayos. Este año se recuerdan los 100 años del nacimiento de Concepción China Cerrilla. La sola mención de su nombre la ubican en el centro del espectáculo del Río de la Plata. China se destacó en teatro tanto en la comedia nacional como en el teatro independiente. A la mitad de su vida con algo más de 50 años cruzó a Buenos Aires y se transformó en protagonista de la vida cultural argentina. Cine, teatro, televisión, música, humor, como actriz, como directora, como compositora, nada le resultó ajeno. Siempre generó sintonía y empatía con un público que la hizo trascender fronteras. Y siempre a dos orillas, de cada lado del Río de la Plata reivindicó su condición de mujer de ambos países. Concepción Cerrilla viene de una familia comprometida con la cultura y las artes de Uruguay y de todo el Río de la Plata. China representa a las dos orillas y es por eso que la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación en su nombre homenajea a argentinos y uruguayos que desde siempre han formado parte de una vida en común. Los invitamos a celebrar el Día del Patrimonio 1 y 2 de octubre una vez más una fiesta en todo el país y por qué no también en la otra orilla. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron los esperamos los días 1 y 2 de octubre para disfrutar del Día del Patrimonio 2022 Concepción China Cerrilla Cultura de dos orillas. Muy buenos días Muchas gracias. Bueno, muy buenos días de semana de la prensa que se está finalizando esta presentación en lo que será la celebración del Día del Patrimonio 1 y 2 de octubre en nuestro país con más de 500 actividades a lo largo y ancho del territorio nacional y bueno, aquí en la sala Nelly Boitinho de Montevideo del Sodri se acaba de desarrollar este lanzamiento de la celebración del Día del Patrimonio que este año rinde homenaje a China Cerrilla como ya lo hemos venido informando a lo largo de este año. Bueno, vamos a tratar de hablar ahora con las autoridades presentes aquí recordamos que está la Vicepresidenta de la República en ejercicio de la Presidencia Beatriz Argimón está el Ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira está el Director General de la Comisión de Patrimonio William Ray el Consejo Directivo del Sodre también cabezado por Adela Dubra la Presidenta y bueno muy interesante presentación acabamos de presenciar aquí en Montevideo de lo que será la celebración del Día del Patrimonio bueno con importantes novedades por un lado está de alguna forma ampliación de la celebración de dos días bueno a dos días y una noche como lo decía el Ministro porque el viernes va a haber una importante actividad un conversatorio en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre donde van a estar figuras de la talla de Soledad Silveira de Luis Brandoni y Carlos Preciabal entre otros que van a estar bueno contando vivencias y anécdotas de China Zorrilla teniendo en cuenta que son figuras que han tenido un vínculo muy importante con la reconocida actriz uruguaya Ana Ribeiro aquí subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura por favor contra el Espíritu de la Comunidad ahí todo lo que quiera es un seco Bueno, aquí la vicepresidenta de la República, presidenta en ejercicio, Beatriz Arquimón. Bueno, aquí siguen las fotos con la... Vicepresidenta en ejercicio de la República, Beatriz Arquimón. Vamos a ver si podemos... Vicepresidenta, estamos transmitiendo en vivo para Piriápolis. Simplemente, ¿qué le pareció esta presentación del Día del Patrimonio? Nuevamente, va a convocar a todos los ciudadanos y ciudadanas que disfrutan los días del patrimonio y que sin lugar a dudas con el cariño que le tenían y que seguimos teniendo a China Zorrilla, va a ser una gran fiesta popular. Por supuesto. ¿Y a favor de una ampliación de dos a tres días, te gustaría? Sí, si fuera por mí, toda una semana. Ojalá podamos disfrutar toda esta fiesta. ¿Algún nombre para el año que viene? Tengo alguna, pero voy a hablar lo primero con el ministro. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, la Presidenta en ejercicio de la República, Beatriz Arquimón. Bueno, nos dejaba ahí la puerta abierta porque, como todos sabemos, en Maldonado estamos tratando de que el homenajeado el año que viene sea Carlos Páez Vidaló, que también se cumple el centenario de su nacimiento. Y bueno, los maldonadenses nos gustaría que que fuera el ícono de la cultura uruguaya también, así como lo fue China Zorrilla. También lo fue Carlos Páez Vidaló, para nosotros un ícono, un referente cultural, un vecino muy querido. Bueno, no solamente aquí en nuestro departamento, sino, por supuesto, en todo el país, que también trasciende fronteras porque, bueno, los ha representado, ha sido un embajador del Uruguay, sin duda alguna, y también marcado por aquella búsqueda de su hijo, Carlos Páez, lo que se conoció después como el milagro o la tragedia de los Andes. Bueno, así que Carlos Páez Vidaló seguramente va a ser uno de los nombres que va a estar sobre la mesa para que el año que viene, el Día del Patrimonio, le rinda homenaje. Vamos a tratar de hablar con el ministro... Bueno, aquí tenemos a la actriz, también Cristina Morán, un ícono también de nuestra cultura, de lo que es la comunicación, el periodismo, el teatro... El teatro... Bueno, para la gente que recién se conecta con Semanario en la prensa, les comentamos que estamos en la sala Nelly Gutiño de la capital del país, sala del Sodre, Auditorio Nacional del Sodre. Bueno, y los minutos previos hemos compartido lo que ha sido esta presentación del día de la celebración, del Día del Patrimonio, que, como hemos venido informando, se va a hacer el sábado primero y domingo 2 de octubre. Este año, con un agregado, porque en la sala Adela Reta, en el Auditorio Nacional del Sodre, se va a estar llevando a cabo un conversatorio con figuras que estuvieron muy vinculadas a la vida de Chinda Sorrilla, como lo fue Carlos Ferciabale, amigo personal, como lo fue Luis Brandoni, Soledad Silveira, que han trabajado y han salido a compartir muchísimos años de la vida de Chinda Sorrilla. Bueno, esa actividad, el viernes 30 de septiembre, va a tener entrada libre, así que, bueno, todo el que pueda estar aquí en Montevideo ese día, va a tener su lugar para participar y presenciar este conversatorio, donde los mencionados van a estar realizando, contando anécdotas y vivencias que tuvieron a lo largo de su vínculo con Chinda Sorrilla. Bueno, le vamos a mostrar aquí lo que es también la sala Nelly Guitiño, aquí, bueno, Cristina Morán saludando a sus fanáticos. Allí vemos a gente del Ministerio de Cazón y Cultura. Bueno, aquí la luz no nos favorece demasiado, pero bueno, estamos a la espera del Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, a ver si podemos tener un minutito a sus palabras. Y bueno, por supuesto que la pregunta de orden va a ser qué nombre se están manejando o qué temas se están manejando para el Día del Patrimonio de la Cine. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos a la directiva del Sodre. ¡Ministro! Señor Ministro, ¿cómo anda el tanto tiempo? ¿Se acuerda de Malabrito? Sí, 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 claro que me acuerdo de Malabrito. ¿Puedes decir una foto? Tengo guardado el boleto que usted le dio. Bueno, ahí la gente también se quiere sacar una foto, dejarla de alguna forma grabado a este momento. Día del Patrimonio, 1 y 2 de octubre, homenajeando a China Zorrilla. En el año de su centenario, recordamos que China nació el 14 de marzo de 1922. Se cumplieron ya 100 años de su nacimiento y bueno, el Día del Patrimonio le rinde de homenaje, donde se van a estar realizando a nivel país, más de 500 actividades. Nosotros lo esperemos, ¿cómo no lo? Esperamos en el Palme de Hormos para que conozcan nuestros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Seguimos todos ustedes. Me espero allá, entonces, con mucho gusto. Nosotros estamos siempre en el año con los niños de 1720. Y este Patrimonio vamos a celebrar algo más en el Palme de Hormos. Bueno, estamos transmitiendo en vivo para Piriápolis, semanal de la prensa. Queríamos, bueno, tener sus palabras en este día tan especial de presentación del Día del Patrimonio. Y bueno, ¿qué impresión le dejó esta actividad aquí? Como siempre, el Día del Patrimonio es una fiesta. Es una fiesta popular que se vive en todo el país. Seguramente también en Piriápolis este año, como ocurre todos los años. Y lo fundamental es que todos los uruguayos nos sintamos invitados, que salgamos de nuestras casas y nos colgamos con otros uruguayos y a disfrutar de la festividad en sí misma y de muchas cosas que podemos conocer en esa actividad. Se está manejando, le manejó usted ahí la posibilidad de una ampliación de dos días de celebración. De dos, bueno, ya este año tenemos dos días y una noche y bueno, ¿cabe la posibilidad de que se concrete esto? No, no, o sea, se va a concretar, ¿no? El Día del Patrimonio empezó siendo un día. Después pasó a ser un fin de semana, sábado y domingo, y ahora la primera actividad la vamos a hacer el viernes de noche, porque de a poquito la cosa se va extendiendo y seguramente vas a ir pasando en el futuro. Perfecto, una más. Para el año que viene, ¿ya tienen algunos nombres o algún tema? Qué curioso es usted. Porque represento también, en cierta forma, el departamento de Maldonado y uno de los nombres que seguramente va a estar sobre la mesa va a ser el de Carlos Páez Vilaró. Bueno, nosotros tenemos una tradición que es que cuando se cierra el fin de semana del Patrimonio, en el acto de cierre, o sea, ese domingo, se anuncia públicamente cuál va a ser el tema del año siguiente, ahí se van a enterar. Perfecto, ministro, muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar esperando ese día tan especial también. Bien. Bien. Tenemos a Pablo Landon y también un vecino de... ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pablo Landon y vecino de Periápolis. ¿Todo bien? Bueno, Adela Dubra, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás de vuelta? Gracias por el interés. Pero por favor. Es bueno que el Patrimonio sea una actividad nacional. Y invitamos a todos a estar en la NIT, que es el archivo de la imagen de la palabra, una preciosa muestra de la China Zorrilla. Y después el conversatorio, el viernes, de entrada libre, 6 de la tarde, hay carteladas invitaciones, pero para poder escuchar a Brandoni, Soledad Silveira, Mario Morgan y Carlos Perciabal hablando de ella. Perfecto. Bueno, no precisás presentación, pero estamos hablando con Adela Dubra, que es la presidenta del Consejo Directivo del Sodre, que tiene también una avalancha de actividades, y que no solamente pasan por lo que es a nivel nacional, sus cuerpos de baile, etcétera, etcétera, sino también eventos internacionales, artistas internacionales. Se está anunciando a Mosedades, ¿no?, que es brillante. Mosedades, Pedro Aznar, Kevin Johansen, tenemos estos días varias cosas. Y el broche de oro, este... Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, la luna es en Uruguay. Gracias por recordarlo, me encanta. Y nuestro ballet empieza la gira nacional, ahora va a estar en 10 departamentos, y el coro nacional va a estar en 11 departamentos. Así que todos invitados a seguirnos y seguirnos en nuestras redes, donde nos da toda la información. Estamos todo el tiempo moviéndonos. Mañana el Consejo Directivo sesiona en Artigas. Este Consejo Directivo, que nunca se hizo en la historia del Sodre, sesiona en las capitales departamentales. Y ahora esta semana vamos a Artigas, por un estado abandonado ya estuvimos. Pero vamos a seguir haciendo esta recorrida para llegar a más lugares. Cómo no. Y, bueno, hablando de todas las actividades que tiene, el ballet nacional del Sodre va a estar en la ciudad de San Carlos. Exacto. Uno de los puntos. Sí, exacto. Así que vayas a María Ronald Richeto con todo el ballet nacional a pleno, digamos. No es una parte reducida, es el ballet nacional en todos sus clientes. Bueno, eso es importantísimo también. Y siempre escuchamos a Adela Dura hablando de que el Uruguay y el Sodre somos todos, ¿no? El Sodre es de todos y en todo el territorio. Es institucional nacional y hay que... Me animo a decir, tendría que chequearlo, porque yo creo que este año casi todas las semanas hubo alguna actividad del Sodre o de sus escuelas en algún lugar del interior. Además, a través de Nevir estamos llegando a localidades muy pequeñas. Estamos yendo con nuestras escuelas a inaugurar una localidad, por ejemplo, en Santa Clara de Limar, San Luis Almedio, en Montes. Estuvimos en Tranqueras, donde nunca se haya presentado el Sodre, con el Instituto Nacional de Cámara. Estamos tratando de movernos todo lo que podemos y también invitando a elencos del interior que vengan a presentarse en nuestros auditorios. Es cuestión de pedirlo con tiempo, porque las salas también están abiertas a todas las... En la sala del Coro de la Vallija nunca se haya presentado en la sala del Sodre, con 94 años de existencia. Se presentó aquí y fue un éxito. Notable, eso es importante para los artistas de todo el país que a veces de pronto por ahí ven difícil llegar al Sodre y no, está abierto, está de puertas abiertas. Hay barreras que a veces son invisibles y con ellas queremos romper. A veces es la información, a veces es la sensación de que el Sodre no es para mí. No, el Sodre es de todos. Y los sábados de tarde en el auditorio estamos haciendo milongas gratuitas por el primer de la tarde con clases de milonga y también canto en familia otros sábados. A medida que los sábados de tarde en el auditorio es de entrada libre para todos los uruguayos. Perfecto. Y bueno, a propósito de esta convocatoria de artistas, también la convocatoria está abierta en este momento para los coros de todo el país, ¿no? Para el festival de coros. Exactamente, un llamado para los festivales, a todos los coros del país, que justamente en el interior hay una enorme cantidad de coros. En el Uruguay en general hay una tradición muy grande y muy rica. Nuestra página web, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram tiene toda la información virtualizada y si no, es cuestión de contactarnos a mí misma a través de mis redes sociales. También. Y voy a poder derivar con quien la persona adecuada, pero acérquese al Sodre que realmente estamos de puertas abiertas. Perfecto. Y también destacar que la mayoría de las actividades del Sodre tienen, si bien hay entradas que tienen su precio importante, y hay precios populares porque parten de 90 pesos, ¿no? Hay entradas de 90 pesos. Y no importa ya pasar este pequeño aviso. El 5 de octubre la banda argentina La Berizo va a hacer una actuación todo a beneficio junto con el Valé Nacional en el Sodre al beneficio del cáncer de mama por ser el cáncer de mama. Y las entradas van a costar la mitad, lo que cuesta siempre La Berizo. Me animo a decirlo, es una banda muy popular y como ustedes saben que el cantante perdió una hermana por el cáncer, él viene a tu plataforma gratuita y el Sodre cede la sala para hacer este gran flagelo que es el tema del cáncer de mama en Uruguay. Así que el 5 de octubre... La Berizo. ...el Sodre La Berizo con entradas a la mitad de precio. A la mitad de precio. No sabemos todavía cuánto, pero... A la mitad al costo de La Berizo cuando vino. Ahí está, perfecto, perfecto. Adela Dura, presidenta del Sodre. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por el interés y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, eh. Muy amable como siempre. Chocé. Chocamos, eh. Bueno, un encanto a Adela Dura. Realmente hermosísima persona. Y... Un beso grande. Adela Dura, presidenta del Sodre. Siempre dispuesta a hablar con Semanario de la Prensa. Siempre involucrada con todo lo que tiene que ver con llevar la cultura al interior del país. Y no solamente llevar la cultura al interior del país, sino la política que está llevando adelante es de un sodre de puertas abiertas, un sodre que por ahí la gente tiene la idea de que es, este... Bueno, de que, de pronto, el sodre no es para uno, por el tema de, de alta cultura, un montón de, este, prejuicios o de circunstancias que hacen de pronto que uno pueda pensar que, este... Las salas del sodre por ahí no son para uno. Nada que ver. Adela Dura siempre hace hincapié en eso, en que el sodre es de todos y está de puertas abiertas para todos. A veces, el tema económico de una entrada, hay entradas desde 90 pesos en adelante, o sea que cualquiera puede acceder a un espectáculo de los que ofrece el sodre, que siempre son de excelente nivel. Y a propósito, recordamos, más allá de los nacionales, con sus cuerpos de baile, etcétera, etcétera, tenemos también eventos con artistas internacionales previstos para los próximos días, como va a ser la llegada del grupo español Mosedades, con una, con todo su, este, repertorio de enormes éxitos de la música española, iberoamericana, tenemos también, bueno, Pedro Aznar, como mencionó, la Berizzo, ahora que esto es primicia porque no está anunciado todavía, el 5 de octubre, la Berizzo, con el Ballet Nacional del Sodre, van a estar ofreciendo un show a total beneficio de, bueno, las personas que sufren de cáncer de mama, para combatir ese flagelo, como lo decía Adela Dura, y vamos a tener también, este, más adelante, no recordamos si es octubre o noviembre, la presencia de la reconocida cantante Bonnie Tyler, aquella, este, vocalista de una voz súper reconocida, con aquel tema Eclipse Total del Corazón, así que, muy conocido por todos, es un excelente tema lento, de Bonnie Tyler, y la vamos a poder tener aquí en, Montevideo, en la Sala del Sodre, bueno, así, bueno, el ministro allí, en conferencia de prensa, pero nosotros ya, bueno, nos queda también, vamos a estar cerrando esta transmisión acá, pero vamos a, William Ray, estamos transmitiendo un vivo para Piliápolis, estamos con William Ray, que es el director general de la Secretaría del Patrimonio de la Nación, ¿es así? Sí, sí. Bueno, un día muy especial aquí en Montevideo, en la Sala del Higoitiño, con la presentación de lo que va a ser esta celebración, 1 y 2 de octubre, pero con algunas novedades también, este, como, de alguna forma, la ampliación en los días de celebración para el viernes, ¿no? No es que se ha ampliado los días de celebración, simplemente que la noche del viernes se ha incorporado como parte del Día del Patrimonio, en este caso, como un evento importante, un conversatorio con aquellos actores más cercanos a China Sorrellas, de los que están Luis Brandoni, Soledad Silveira, Mario Morgan, Carlos Perciavale, quienes, bueno, estarán en una charla con el público, que creo que va a ser muy interesante, contándonos historias, anécdotas, vicisitudes de China, y creo que eso es importante. Por supuesto, y bueno, si bien esto es puntual para esta edición, esta ampliación en los días, vamos a decir, bueno, pero por ahí capaz que es algo que se viene manejando para que quede ya un tercer día de celebración. No es exactamente eso, porque creo que, bueno, yo creo que es interesante que el Día del Patrimonio esté concentrado, ¿verdad? Pero es verdad que en los viernes siempre había algún evento importante y ahora queremos integrarlo como parte del Día del Patrimonio. También hay una evaluación, yo diría, considerable en lo que hace a la evaluación del Día del Patrimonio, a partir de datos objetivos, en un trabajo que estamos realizando con el Instituto Nacional de Estadística, y que, bueno, eso nos va a permitir políticas más ajustadas en lo que es la gestión y en las políticas mismas en la decisión del Día del Patrimonio. ¿Cómo se va a implementar eso concretamente? Bueno, van a haber respuestas que se van a hacer y que van a trabajar los mismos, digamos, las mismas personas que trabajan desde los espacios abiertos y que para eso van a tener una formación específica en la línea para poder hacerla con la rigurosidad que demanda, digamos, el patrón. Claro que va a ser básicamente en todo el país, ¿no? Por lo menos en los principales puntos. Ahí está. Rey, una pregunta más. Entonces, justamente el día que se cierra el Patrimonio se va a dar a conocer el tema para el año que viene o el homenajeado en este caso. Sí, normalmente es así. El día de cierre, que es el domingo, que va a ser el maldonado, es interesante. Y bueno, ese día se comunica tanto el nombre del homenajeado y la consiga por los potentes. Ahí está. ¿Usted tiene algún... ¿Ya está definido eso? Sí, está definido, pero se da a conocer el año. Se da a conocer el año. Perfecto. Rey, hace unos días estuvo en Periápolis dando una charla del Argentino Hotel. Exactamente. ¿Cómo estuvo? Muy bien. Siempre es un placer volver a Periápolis. Periápolis tiene una concentración importante de patrimonio. Creo que hay gente que trabaja mucho y muy bien por el patrimonio y esto es lo importante. Ahí está. Usted como director general de la Comisión de Patrimonio, ¿qué visión tiene del Argentino Hotel, del Pabellón de las Rosas? Bien, creo que es muy, muy importante. Es importante que también implementemos políticas de conservación. En algunos casos, como es el Pabellón de las Rosas, hay allí una problemática considerada importante. y bueno, tenemos que pensar de qué manera establecer un rescate de ese patrimonio. Perfecto. ¿Ha tenido alguna conversación con el Ministro de Turismo al respecto? No, no lo hemos tenido con el Ministro de Turismo, sino lo hemos tenido con algunos actores locales, pero sin duda que con el Ministro de Turismo tenemos que hablar sobre todo. Reyes, le agradecemos muchísimo y bueno, nos da una noticia importante de que por lo menos se esté hablando de recuperar ese lugar, ese edificio emblemático para Piliamu. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes, Reyes. Bueno, eran las palabras entonces de William Reyes, director general de la Comisión de Patrimonio de la Nación. Y bueno, de esta forma, amigos de Semanario de la Prensa, ha sido un gusto para nosotros haber transmitido. Vamos a mostrar aquí, bueno, lo que es un poquito con esta imagen de lo que es la Sala Nari Goitiño del Sodre. Y con esta imagen estamos cerrando esta transmisión. Agradeciendo a todos por estar ahí, siempre a través de Facebook, Semanario de la Prensa. Bueno, un gusto realmente para todos que nos hayan acompañado con estas importantes novedades que han surgido acá. Y bueno, reiteramos que el domingo 2 de octubre se va a estar dando a conocer el tema o el homenajeado del Día del Patrimonio para el año 2023. Y bueno, el cierre se va a hacer, ese anuncio se va a hacer en Maldonado. Así que bueno, por ahí nos alienta pensar de que el homenajeado para la edición 2023, que será la número 29, pueda ser Carlos Paez Vilaró, que se va a estar celebrando el centenario de su nacimiento. Amigos del Semanario de la Prensa, gracias a todos por estar ahí. Nos reencontramos cuando la noticia lo amerite.